Para mí el baile es como mi pasión, es como mi día a día. No podría vivir sin bailar, sin escuchar música tampoco, pero de aquí, de la isla. Me siento como orgullosa de tener mi cultura y que a otras personas les interese y les agrada, porque a nosotros nos enseñaron desde muy pequeños a cuidar y a proteger, a sentir. Yo creo que es sorprendente que un grupo de personas, reducido en comparación a otras culturas, con tan pocos recursos, ni siquiera se trabajaba el metal acá en la isla, hayan llegado a generar esculturas tan grandes, tan magníficas como los moáis, como los asmus, las diferentes presencias de vestigios arqueológicos que podemos encontrar en la isla. Uno cuando está acá en la isla y siente este viento, uno se imagina las historias que te cuentan tus abuelos, las canciones que uno oye, igual es extraordinario. Uno cuando está en la isla, es un lugar especial para mi, por lo que está en la isla. Soy una persona muy feliz de estar aquí porque puedo sentir que mi espíritu o mis ancestros todavía están acá. ¡Nos amamos Rapa Núñez!